Y Breezer Head fue una completa odisea para David Lynch, quien a lo largo de 5 años filmó una película imposible para los estándares tradicionales, solo lograda a través de una beca por parte del Instituto de Filme Americano, el cual probablemente también veía con desconcierto las ideas expresas de su director. Es la película con el bebé más feo del mundo. El resultado salió en 1977 y para sorpresa de todos fue una película cumbre dentro del cine underground y de culto con fanáticos por todas partes, los cuales asistían para presenciar una pesadilla enigmática que retaba a todas las audiencias. El éxito de Eraser Head también le abrió las puertas al Lynch, el cual se consagraba como un director de cine a pesar de no tener las formalidades otorgadas por el estudio tradicional del arte, siendo al final de cuentas su pasión la pintura y la fotografía. Y por supuesto, el interés de productores y directores que lo buscarían. O por lo menos eso es lo que pensó, porque en realidad es que tras ser Eraser Head estuvo mucho tiempo sin trabajo potencial, terminando como carpintero y arreglador de techos para poder llevar comida a su casa. Esto cambiaría gracias a Stuart Cornfield, quien había visto Eraser Head y que tras platicar con Lynch generó una amistad. Cornfield confiaba en las capacidades de Lynch y fue el sujeto que sacó su nombre para una producción que él y otro de sus amigos estaban preparando para llevar a la gran pantalla. La producción era una adaptación fílmica de la vida del hombre elefante y su amigo, el cual quería mantener un perfil bajo por su peso mediático, era Mel Brooks, el mismo de locuras en el oeste, el joven Frankenstein y del superagente 86. Cornfield logró convencer a Brooks tras tener una función privada de Eraser Head en donde supo de inmediato que, y de acuerdo a sus palabras, este Jimmy Stewart de Venus era el indicado para su inusual visión, para la inusual historia de Joseph Merrick. El hombre elefante goza de algunos cambios dentro de la historia original que sirven para aumentar su sentido dramático. Merrick no es precisamente un sujeto independiente que buscaba subsistir en los circos de fenómenos, porque para Lynch lo que encuentra interesante de su caso es el hecho de que la sociedad tome por sentada la existencia de un monstruo, un monstruo por demás gentil y sapiente, no una bestia sin alma ni razón civil. Al contrario, esta irracionalidad y salvajismo ocurren a través de las personas que le temen y que lo maltraten. Así, el hombre elefante se vuelve la primera película de David Lynch en profesar el habitual tema dentro de su filmografía sobre este conflicto moral y natural de las máscaras dentro de la sociedad, del latente palpitar oscuro que hemos perfilado y normalizado como el apto para la supervivencia. Es una película muy cruel, en demasía, una película dolorosa de ver por las tragedias persistentes para John Merrick en total dependencia de parte de la actuación de John Hort, uno de mis actores favoritos en quizás su momento más estelar dentro de la pantalla grande. Hort no solo carga prostéticos que le limitan el andar y que pesaban demasiado, también su rostro está completamente deforme al grado de ser irreconocible y esto le impide el habla, pero Hort complementa estas dificultades para su actuación y para su personaje, los cuales las asocia como parte de un atributo semimesiánico, un hombre que grita para expresar su humanidad cuando ésta lo tacha de una bestia sin pensamiento, un monstruo que busca dignidad y que para él el placer más grande de esta vida solo sería dormir en paz. De cierta forma aplicando un concepto capquiano a la inversa, la historia de algo desagradable que se retira a su cama no para calmar la tragedia de los demás aceptando su condición, sino para retirarse, para aceptar su posición noble y humana en un sueño eterno. El hombre elefante siempre viene acompañado del morbo hacia la gente y en este sentido la película nunca desestima presentarse de manera crítica sobre las acciones que nosotros en la sociedad podemos entablar. Nuestro poder. O lo vemos como parte de un ser sin decoro y dispuesto a nuestras burlas, o como una mera curiosidad aplicada a la alta alcurnia en diferentes encuentros que Merrick tiene de frente, o de verdad hacemos un cambio. En este sentido tenemos a Anthony Hopkins quien interpreta a Frederick Trips, un hombre que al igual que nosotros en un inicio, estamos atraídos a la figura monstruosa del hombre elefante, pero que al ser testigo de su porte patético, terminan las lágrimas. No queda otra acción dentro del filme para el personaje más que el de ayudarle y establecerlo dentro de la sociedad como un ser pensante. Y también tienes a Anne Bancroft, la esposa de Mel Brooks, como una mujer de alta sociedad que rompe los esquemas de aberración, que también se siente atraída por la figura del hombre elefante a que concibe como un hombre fino y quien debe de serlo, un caballero detrás de una figura maltrecha. Esto además de su presocio de diseño de producción de parte de Stuart Craig, quien logra crear espacios victorianos en lujo de detalle, además del diseño de Barry Lerman, Christopher Tucker y Wally Schneiderman, quienes conciben al hombre elefante palpable, además de darle la oportunidad de darle habla al personaje, porque pues éste en la vida real apenas balbuceaba. Y por supuesto, el score de John Morris. Siempre hablo de la música de las películas. El Eterno asociado a Mel Brooks entrega una música que asocia al personaje con su pasado y tragedia circense, en un principio adquirido de manera monstruosa y aterradora por nuestro desconocimiento, pero que en un punto este asunto se revierte porque son los verdaderos monstruos los que le hacen sentir un desagrado burlándose de su condición. Al revertir esto, el acto circense deja de ser de parte de Merrick y ahora los monos deformes son aquellos de un mal sano corazón. El Hombre Elefante se estrenó en el año de 1980, un año plagado de grandes proyectos de directores consagrados de la década de los setentas encima de una película de Star Wars. Curiosamente, Star Wars y David Lynch ya se habían cruzado caminos cuando Erie Serger se estrenaba el mismo año de Una Nueva Esperanza, ni tampoco sería la última ocasión. A pesar de esto, logró consolidarse como un éxito de taquilla mediano y obtener ocho nominaciones al premio de la Academia en una noche que lo empataba con Toro Salvaje de Martin Scorsese. El resultado fue que sería la gran perdedora de la noche, pero logró hacer historia ante semejante ignorancia por parte de los votantes quienes, por las presiones ante la idea de premiar el trabajo de maquillaje del filme que hacía la labor de Hort algo muy difícil para el año siguiente, abrían de manera formal la categoría de mejor maquillaje en la que Rick Baker ganaría con un monstruo esta vez, pues no bondadoso, sino siendo un hombre lobo. Y El Hombre Elefante, digo, de manera personal, es mi película favorita de David Lynch, y es una película que quizás sí me haya construido esta asociación de ser bueno con las personas, no tacharlas ni por su condición física ni por ninguna otra situación. Hay que ser nobles, el mundo nos necesita así. Muchas gracias, eso fue todo, no se olviden de checar la Corte de la Cultura en Zona Franca, ya se me estaba olvidando después de muchas veces estar diciendo esto. Vean El Hombre Elefante, como siempre, que el Cristiano le acaba de restaurar, es muy fácil de encontrar el debutadero y pues sean buenas personas, por favor.